¡Suscríbete al canal! 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 muy ochentero también, vean eso este me recuerda como los de Tatiana me recuerda mucho la moda de Tatiana, si conocen a Tatiana saben de qué estoy hablando, pero no sé me recuerdo mucho a ella y viene esta que es una faldita y trae su botoncito aquí esta está muy padre también podría ser que alguien hizo esta esta no trae etiquetas, no trae nada pero está muy bonita me encantó esta, esta me gusta como para la abuela de Heart Family, ya ven que encontré a los abuelos, me gusta como para ella para la abuela aquí viene este vestido ahí vamos a acomodarlo porque viene ahí está vean este, este está bien bonito también como un vestido de noche tiene terciopelo en la parte de abajo y la parte de arriba es de lentejuela con tirantes so pretty este me encantó oh Arnold, se cayó Arnold vamos a poner a Arnold acá entre la ropa de dama y se volvió a caer y viene esto ¿qué es esto? ¿un short? sí, un short un shortcito viene este que es así como como un trajecito bueno, no un trajecito completo pero como la blusita la parte de arriba de un vestido de novia y trae dos botones uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo vean está padre una blusita podría que no sea no no, este podría ser lo mejor de Ken porque sí es original de Barbie pero lo veo un poquito grande creo que este podría ser de un Ken y viene esta blusita que de esta tengo una igualita de esta sí la recuerdo porque tengo una igualita y se la pongo a mi muñeca a la tía Lauri a mi lamelito entonces este por eso sé que tengo una igualita esta qué padre está bien bonita y viene una falda esta está preciosa también es original de Barbie y vean esta está bien bonita hasta quiero hacer un un desfile de modas en ropa naranja déjenme saber si les gustaría porque me salieron varias cosas naranjas y esto me encantó y viene este que es como una camisita y este que dice a ver ay ya la rompí pero bueno decía algo de China pero bueno es esta es como una una blusita tiene como un diseño aquí una que es un short ah yo tengo uno de estos si lo acordarán en mis desfiles de moda lo uso mucho bueno no yo las muñecas pero me gusta muchísimo y vean acabo de encontrar otro a lo mejor le cambio el cinto para hacerlo ver diferente pero está muy padre y bueno viene esto que es como una faldita creo sí porque cierra de acá y cierra de acá es como una ah sí es una sí es de la Barbie esta ay cómo se llama no me acuerdo la que viene como con una gorra blanca no me acuerdo el nombre yo también se me olvidó pink something y viene este que es como un mayor este viene en ropa pero sí esto fue todo lo que venía en esta bolsita viene la piedra viene también la piedra pero déjeme saber cuál fue su favorito Arnold cuál fue tu favorito este ok Arnold me gustó este vestido están de acuerdo con Arnold ese me gustó pero mi favorito definitivamente es este vestido y me encantó esta falda esos son mis favoritos ese a mí me gustó mucho creo que esa ya puesta le va a ver muy bonita a cualquier muñeca y este vestido oh my gosh estoy fascinada con este vestido pero sí de todos este este y estos definitivamente mis favoritos van a ser esos pero bueno los quiero les mando muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos